de la ciudad de Tamaulipas. Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este viernes, nuestro esperado fin de semana, arranca las vacaciones y al momento el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas una temperatura de 23 grados y la sensación térmica es de 24 grados centígrados, una relativa de 78 por ciento, punto de rocío, 19 grados. El oleaje estable con una altura de dos a tres pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también viento proveniente del noreste a una velocidad de 25 kilómetros por hora, con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 30 y 32 kilómetros por hora. La presión, valores elevados desde ayer, ya lo habíamos platicado. En este momento, mil dieciocho milibares, mañana todavía valores de presión que pueden estar desde los mil catorce hasta los mil dieciocho o mil diecinueve milibares. Personas que resienten esos cambios, hay que cuidarse. La salida del sol, el día de mañana la tendremos a las siete con dieciocho minutos y la puesta de sol, 19 horas con cuarenta y ocho minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. El avance del sistema frontal número treinta y nueve, lo vemos en nuestro mapa, comprende gran parte del mar Caribe, pero todavía casi, casi le puedo decir que tiene la misma postura que el día de ayer, abarca gran parte del sureste mexicano y la península de Yucatán. Se esperaba que se moviera poco más hacia el oriente, hacia el oriente de la península de Yucatán y dejara de afectar hacia Tabasco, Oaxaca y Chiapas, pero no fue así. Sigue afectando todavía al sureste mexicano, en donde deja todavía unos nublados importantes, rachas de viento, así también como precipitaciones y algunas tormentas puntuales que pueden llegar a ocurrir y acontecer esta próxima madrugada. Parte de Tabasco, sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ese sector, esas entidades que le acabo de platicar, siguen todavía con pronóstico de algunas tormentas en estas primeras horas del día sábado. Las rachas de viento que están en el sur del Golfo de México ya empiezan a disminuir, solamente alcanzan en este momento hasta los 50 kilómetros por hora. Los nublados siguen hacia el día de mañana, sobre todo en la península de Yucatán se extiende el pronóstico de algunas tormentas aisladas que se pueden llegar a registrar de carácter todavía, vamos a decir, ocasional y hacia las mañanas, madrugadas y en las mañanas, en las tardes bajan los pronósticos de precipitación, pero con un cielo muy nuboso hacia Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ahí todavía hacia el día de mañana, todo el día de mañana sábado, continúan con un cielo muy cubierto conforme se va desplazando el frente frío número 39. Cabe mencionar que hacia las últimas horas del día de mañana ya se empieza a disipar, los efectos ya son menores, las rachas de viento también ya no se espera que se registren hacia el día de mañana en la zona de Campeche, el Golfo de Tehuantepec ya van disminuyendo, mañana ya no están y el frente frío número 39 pierde, pierde totalmente sus efectos hacia territorio nacional. Pero de todas maneras, cabe mencionar que va a quedar sensible tanto el sureste mexicano como la península Yucatán, con un cielo parcialmente nublado, en algunas zonas un tanto más cubierto, nuboso y el pronóstico de precipitaciones continúa hacia este fin de semana. Volteando todavía de este mismo lado, en la vertiente oriental tenemos sobre Tamaulipas y sobre gran parte de Veracruz, nuestro estado vecino, una línea de bajas presiones, línea de bajas presiones que viene a generar un cielo parcialmente nublado, muy cubierto también puede suceder como lo que estuvimos registrando el día de hoy, a causa de esta baja presión que está en los límites de Nuevo León y de nuestro estado Tamaulipas. Cabe mencionar que solamente hay que estarlo vigilando, es una línea de inestabilidad que proporciona los efectos como tal de precipitaciones, de un cielo muy cubierto, nieblas pueden presentarse todavía para quienes van a salir a carretera, mucho cuidado al manejar, es normal que se presenten estas condiciones. Volteando ahora sí, hacia la porción noroeste de nuestro país, todavía hay buenas condiciones, hay una alta presión que está en el suroeste de los Estados Unidos, el cual favorece, iba a decir afecta, no, favorece a gran parte del noroeste mexicano, tanto a la península de Baja California, como Sonora, como Chihuahua, Baja California Sur, ojo, sobre todo en el sur y también gran parte de Sinaloa, yéndonos un poco más hacia el centro, también Durango. Estas entidades que le acabo de platicar tienen un cielo muy cubierto, muy nuboso, y precipitaciones y tormentos garantizados en las próximas 24 horas por el ingreso de humedad que tenemos de nuestra costa del Pacífico, que es evidente, no hace falta que yo se lo mencione, usted ya lo está viendo en el mapa. Estas condiciones se mantienen todavía con seguridad en las próximas 12 y 24 horas, en un periodo de 36 horas las cosas pueden cambiar por lo siguiente, viene un nuevo sistema frontal, y es que lo vemos todavía en el suroeste de los Estados Unidos, mañana en las últimas horas entre la tarde y la noche de este sábado va a estar más próximo de la porción noroeste de nuestro país, ya hacia el día domingo, quizá las primeras horas del día domingo, esté abarcando desde Baja California hasta Sonora, ingresando por el noroeste viene a generar un cielo más cubierto, otra vez se incrementan los pronósticos de precipitación, que pueden ser algo ligeras, pero de todas maneras eso está por verse, vamos a ver cómo es que se va moviendo, qué efectos trae el frente frío y obviamente por sucesión sería el número 40 de la temporada, les recuerdo, se le asigna el número ya que entre a suelo mexicano, también traería rachas de viento proveniente del norte con rachas en las que pueden llegar a alcanzar 55 hasta los 60 kilómetros por hora, vamos a ver cómo es que se va desplazando, lo digo y me voy a adelantar, pero el modelo pronóstico en gran parte del noreste mexicano está marcando un inicio de semana con un cielo muy cubierto, muy nuboso, algunas tormentas ocasionales, tanto para Tamaulipas, para Nuevo León, como para Coahuila, de carácter ligero, aislado, disperso, pero puede suceder, le digo me estoy adelantando, solamente hay que estar previniendo las condiciones que se pueden llegar a presentar y eso seguramente sería a causa de ese sistema frontal que estaría muy próximo a la porción noreste de nuestro país, ya hablando de el día lunes, vamos a ver cómo es que se va moviendo, hasta aquí la primera parte de la información, les espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico, gracias. Amigas de Punto de Vista, seguimos con más información de tres para los próximos tres días, fin de semana y principios de la próxima jornada laboral, estaremos alcanzando sábado y domingo un valor máximo de temperatura de 27 grados, el valor mínimo entre 21 y 22 grados, nublados parciales, existe la probabilidad de precipitación y ojo, el día de mañana está muy bajo, un 20%, pero yo no quiero que nos confiemos, había muchísima nubosidad el día de hoy, ahorita si usted se asoma mamá se va a dar cuenta que todavía el cielo está muy nuboso, no me quiero confiar, todavía podemos esperar alguna lluvia ligera y dispersa en esta próxima madrugada o alguna dispersa matinal, es normal que llegue a surgir, pero solamente sería una llovizna débil, como lo que surgió hoy muy temprano, el día domingo, ahí la probabilidad marca un 40% de una lluvia ligera hacia las últimas horas de ese mismo día, últimas horas del domingo, alcanza el 40% y así se mantiene desde las primeras horas del día lunes, desde las cero horas de lunes está el 40% de potencial de lluvia, que puede ser de carácter ligero o moderado, combinándose con un cielo muy cubierto, muy nublado el día lunes y actividad eléctrica de manera ocasional hacia la mañana, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana es cuando existe el potencial un tanto más elevado y acompañado, insisto, de actividad eléctrica. Si vemos la siguiente imagen, puedo platicarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad y es que Nuevo Laredo en este momento se están presentando 25 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante, 24 grados, en Reynosa y Matamoros, ambas con la misma temperatura, 23 grados, nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas, 23 grados, pero la sensación térmica es de 24 grados, un grado superior la percepción térmica en comparación al termómetro real y le recuerdo la presión, este fin de semana, estos próximos días vamos a estar elevados desde los 1014 y hasta aproximadamente 1018, 1019, quizá podríamos también llegar a alcanzar los 1020 milibares, personas que resienten esos cambios hay que cuidarse. Antes de despedirme quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en Twitter como arroba de yaniraje para que estemos muy pero muy en contacto, que pase una excelente noche, muy buen fin de semana, mi nombre es Diganí Alberto y para mí fue un placer haberle informado, gracias.